hola que tal doctor vallejo les tengo un mensaje urgente y les suplico por favor que compartan este tiktok estoy muy preocupado por algo miren saben qué es esto parecen dulcitos como lo que comen nuestros niños pues esto es fentanil arcoiris o rainbow fentanil el fentanil es uno de los opioides más potentes es de hecho más potente que la heroína y está matando niños y jóvenes aquí en la unión americana van y compañeritos les dan esto en las escuelas se lo toman se pueden morir desafortunadamente los narcotraficantes están haciendo este tipo de presentaciones para el fentanil también existe fentanil en paletas entonces qué podemos hacer número uno más importante educar a nuestros hijos nunca agarrar de ese tipo de dulces o dulces en general que no sabemos de dónde viene sobre todo porque viene halloween nuestros hijos no deben de estar comiendo dulces de dos a procedencia específicamente los que se ven como esto para empezar ni tienen que tomar dulces porque les pican las muelas y mente el riesgo de obesidad y diabetes pero este dulcito de fentanil los puede matar y si esto se vuelve algo común en las escuelas van a tener que tener el agente que revierte los efectos de los opioides que se llaman narcan que se da inyectado o por la nariz por favor compartan este vídeo porque sé que con la difusión que tengo quizá podamos salvar algunas vidas saludos